Clasificación de los alimentos Los hombres comieron durante miles de años guiándose solo por su instinto, sin necesidad de usar ningún otro medio de investigación que les explicara qué comían, por qué comían, cuáles propiedades poseían los alimentos ingeridos o si estaban bien o mal combinados. Encontró así el alimento que le permitió vencer las condiciones ambientales adversas, sobrevivir a los cambios geológicos, elevarse sobre las demás especies y conseguir tal desarrollo físico y mental que descubrió el fuego e inventó la rueda, con lo cual consolidó su futuro y se orientó hacia el progreso. Alimentación natural y sana La sabiduría de la naturaleza puede superar todas las posibilidades de la ciencia. Consiste en proporcionar al ser humano el alimento que por ser necesario para la conservación de la salud y de su vida, la naturaleza le ha designado en cada edad, en cada lugar y en cada época. Es fácil comprobar que existe un orden preestablecido. Por ejemplo, todas las hembras de los animales mamíferos están dotadas de mamas, verdaderos laboratorios que satisfacen todas las necesidades alimenticias de sus crías. El infante busca instintivamente el pecho materno porque ahí está su alimento natural. No hay nada de más ni nada de menos, orden absoluto. En los lugares cálidos, donde el hombre se debilita por el calor, la naturaleza le ofrece el alimento energético de los cocos y dátiles. En los lugares áridos, las frutas jugosas como las tunas y las sandías. En invierno, las semillas tales como avellanas, almendras, nueces y castañas, que combinan por ser oleaginosas justamente con la naranja y otras frutas ácidas propias de la época. Y en verano, gozamos con la uva, los duranos y otras frutas refrescantes apropiadas para el tiempo. Alimentos y sus propiedades Considérese comida, todo lo que puede comerse, masticarse y paladearse, porque tiene algún sabor atractivo, porque está a nuestro alcance o satisface nuestro antojo. Entiéndase por alimento, toda sustancia capaz de reparar las pérdidas de materia y energía del organismo y de proporcionarle lo necesario para seguir funcionando normalmente. Este concepto incluye tanto el aire que se respira y el agua que se bebe, como los productos que se comen. Clasificación de los alimentos El alimento que siempre nos dará salud y que es el ideal para el ser humano es aquel que comemos vivo y que es natural, intrínsecamente sano, de fácil digestión y refrescante para el tubo digestivo. Cualidades, todas concentradas en las frutas, verduras, cereales y semillas de árboles. Alimentos vivos o muertos Los alimentos vivos son aquellos que conservan las cualidades o la naturaleza de los principios activos, base de la vida, en la planta o en el animal. La importancia que tiene ingerir alimentos crudos, que se hallan en plena potencia en cuanto a su fuerza vital. La digestión es una fermentación que, para ser sana, necesita presencia de todos los elementos que la determinan. Las semillas, por ejemplo, conservan durante mucho tiempo, algunos cientos de años, su poder germinativo. Las frutas y verduras siguen poseyendo sus fermentos vitales después de cosechadas y estos serán más pujantes cuanto más fresco sea el alimento. Tanto con el proceso culinario de preparación y cocción de los alimentos, como con los procedimientos industriales de conservación, se destruyen estos precisos factores vitales y el alimento vivo se convierte en alimento muerto. Prueba de esto es que un grano de trigo cocido no germina. Alimentos naturales o artificiales. Son naturales los alimentos que la naturaleza nos ofrece en cada lugar y en cada época y que pueden comerse en estado natural. Tales son las frutas crudas, los vegetales de hojas, algunas semillas de árboles, ciertos tallos y raíces. Cuando el hombre incorpora mano de obra a los alimentos, sea elaborándolos o transformándolos, hablamos de alimentos artificiales. Así sucede con la comida cocinada, las conservas, los embutidos, los fermentados y los refrigerados. De modo que un alimento de origen natural puede pasar a ser artificial si para comerlo lo sometemos previamente a un proceso de cocción, extracción, fermentación, elaboración, destilación o conservación. También un alimento natural puede pasar a ser artificial en la alimentación humana si le damos un empleo distinto al que la naturaleza le designó dentro del orden en que ella reina. Así, la leche de vaca, que es natural para el ternero, es alimento artificial para el ser humano. Siendo la leche materna la única que le corresponde por naturaleza a lo largo de su vida. Alimentos sanos o mal sanos Los alimentos son intrínsecamente mal sanos o sanos según posean o no algún principio tóxico. Por ejemplo, la fruta contiene únicamente sustancias vitales y será por lo tanto siempre sana. En cambio, el café contiene cafeína, un alcaloide tóxico, por lo cual siempre y en cualquier cantidad será mal sano. La tolerancia o intolerancia que pueda demostrar el organismo de una persona no siempre nos da la pauta de la calidad intrínseca del alimento porque dependerá de las condiciones de su salud, el que lo rechace o no. En estado de salud integral, el organismo aceptará siempre el alimento intrínsecamente sano y rechazará bruscamente el alimento mal sano. Así, una persona que por primera vez ingiere alcohol no lo tolerará. Como tampoco el tabaco y tampoco el ají. En cambio, el organismo enfermo y enviciado puede ingerir abundantemente los alimentos tóxicos sin acusar su presencia ni rechazarlos, pero no tolerará sin trastornos el alimento sano. ¿Cuántas veces oímos decir la manzana o tal fruta me cae mal? De acuerdo, pero no le caen mal dichas frutas porque sean malsanas, sino porque su estómago está enfermo. No hay entonces que rechazar la fruta, sino que regenerar el aparato digestivo. Alimentos digestibles o indigestos Alimento digestible es aquel que se digiere con facilidad, sin provocar un trabajo anormal del aparato digestivo. Hay alimentos que, en cambio, son pesados, de difícil digestión y causantes de las putrefacciones intestinales que desnutren e intoxican al individuo. A estos se les llama indigestos, tales como las grasas, las frituras, las empanadas, los embutidos, las cremas, los dulces, etc. Coma en ayunas una manzana o unos nísperos y observe cómo antes de dos horas tendrá nuevamente hambre. Esto es porque ha digerido el alimento. Coma, en cambio, una empanada hecha de masa y carne y observará que después de seis horas aún no ha digerido normalmente. El hombre no se alimenta de lo que come, sino de lo que digiere. Puede comerse mucho y digerirse poco. Nada tienes si no digieres bien. Aunque al organismo humano le sean indispensables el oxígeno, el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, siempre subsistirá el hecho evidente de que, de estas sustancias químicas, solo el oxígeno lo puede asimilar directamente del aire en su estado elemental. Todas las demás tienen que incorporarlas a su economía a través de los vegetales. Son ellos los que extraen oxígeno y nitrógeno directamente del aire atmosférico y realizan combinaciones simples de los nitratos, del agua y del anídrido carbónico, fabricando así los más variados productos de estructura molecular compleja. Todas esas sustancias sintetizadas por los vegetales en principios activos son sometidas a su vez en el organismo humano a una serie de procesos y síntesis que se denominan en conjunto metabolismo o cambio orgánico. De este modo, el cuerpo obtiene energía necesaria para mantener el buen funcionamiento de sus procesos vitales y los materiales indispensables para su crecimiento, desarrollo y reparación del desgaste funcional. Aquellos alimentos que mantienen el metabolismo basal, o sea, la actividad vegetativa del cuerpo, funcionamiento del corazón, elaboración de secreciones, etc., y reponen el gasto que demanda el trabajo muscular, se llaman alimentos energéticos. Entre ellos, se distingue los hidratos de carbono o azúcares y los lípidos o grasas. Se acostumbra a medir la energía que todos ellos proporcionan en calorías. Los otros, los que contienen los materiales necesarios para el desarrollo y reparación del organismo, se llaman alimentos plásticos. Se incluyen entre ellos el agua, las sales minerales y las proteínas. Tanto los alimentos energéticos como los plásticos se encuentran en abundancia en la naturaleza. Así, las calorías, sustancias grasas, proteínas, etc. Nos serán proporcionadas en su justa medida por las frutas oleaginosas, dátiles, semillas, frutas frescas, miel de abeja, cereales, etc. Todos alimentos que nos nutrirán sin dañarnos. No encontraremos mejores sustancias químicas en los alimentos que las que poseen las frutas. Así, los plátanos, los dátiles, los higos secos, las ciruelas secas, las uvas y las aceitunas abundan en proteínas. Las manzanas, uvas, plátanos, naranjas, granadas, dátiles, higos, ciruelas y groselas son ricas en hidratos de carbono. En general, todas las frutas poseen sales minerales y ácidos vegetales. Como el tartárico, que se encuentra en el hoyejo de la uva, el cítrico en los limones, naranjas y limas, y el málico en la manzana. Lo notable de estos ácidos vegetales es que, siendo hidratos de carbono, se oxidan en el organismo, dejando libre la sosa y la potasa, con lo cual alcalinizan los humores del cuerpo, lo que es importantísimo para la salud. Te veo en el siguiente vídeo.